En total, 13 proyectos, que son realmente 29 actuaciones, tal y como ya conocían, proyectos que, como les digo, van a llevar a cabo una inversión de este primer bloque que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se ha impulsado y que también ha experimentado en el día de hoy un incremento en cuanto a recursos, pasa de 90,100 millones de euros a 93,4, los aprobados en el día de hoy, exactamente 93,391,491 euros tras la revisión al alza por parte de los propios organismos gestores de estos fondos. Gracias por ver el video.